Johnny Lozada dice adiós a Despierta América Bueno, él sale de Despierta América Que si no, que si sí Por fin se descubrió que es lo que está pasando Johnny Lozada sí dice adiós al programa Despierta América Pero no a Univision El puertorriqueño será uno de los capitanes del programa Pequeños Gigantes USA Y compartirá plato con Giselle, Luis Coronel, Bianca, Marroquín y Prince Royce Y él dijo, estoy bien emocionado, es un proyecto nuevo En donde me da mucha ilusión porque voy a trabajar con niños Así dijo Johnny Lozada en una entrevista que le hicieron Él también dijo, no es la primera vez que he trabajado con niños En México lo hice en dos novelas y sé cómo bregar con ellos Él está bien contento por todo lo nuevo Por las nuevas oportunidades que se le están ofreciendo a él ahí en esa cadena de Univision Mucha suerte en este próximo proyecto Johnny Lozada, saludos de Farándula on YouTube Les habla Víctor Carameo